Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti Corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir Quiereme así como te quiero yo a toda hora y sin reservas atadas Dime que no para morir de una vez como se muere la ausencia en el agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor un adiós por eso pido Dime que si para vivir junto a ti a tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez como se muere la ausencia en el agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti Palabras del alma se despiertan para ti Por eso pido Por eso pido Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y eso es amor 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 Gracias por ver el video.